Hola, el día de hoy estamos en Tron and Liberty, Trono y Libertad, es un juego, un nuevo juego MMORPG no lineal en donde tú forjas tu propio destino que salió hace unos días, yo tengo un día de jugarlo, ya voy a nivel 16, pero bueno eso no es lo importante, lo importante aquí es de que como todo juego nuevo y juego grande tiene muchas cosas que tienes que ir aprendiendo y que tienes que ir sabiendo lo más pronto posible porque tienes que ir sacando un poco de ventaja y no perdiendo el tiempo, en este caso bueno como mis vídeos anteriores quiero hacer una guía rápida en donde explique algunas cosas como por ejemplo el uso de los motois que son estos bichejos que está este que está volando aquí, este de acá, para que sirve, que hace y demás y algunas demás cosillas, así que nada dicho esto comencemos, bueno como primer consejo los motois, ¿qué son los motois? son estos bichos como ya había comentado que vuelan, que su función es ayudarte en el combate, ¿cómo te ayudan? bueno ellos cuando matas un bicho, el que sea, suelta un loot y él va y lo recoge, esa es la primera función, la más importante la segunda, ellos te curan, pero no te curan porque sí, necesitas un objeto para que te cure y esto no te lo explican muy bien al principio del juego te regalan unas hojas, tú ves un número aquí que es este, el de las hojas, pero no sabes muy bien qué es ya después te das cuenta cuando se te acaban obviamente que esto es un material que se llama hoja del árbol del mundo estas hojas sirven para que tu bicho este te cure automáticamente, si se te acaban pues ya no te cura entonces lo que tendrías que hacer es curarte por pociones, pero las pociones son un poco caras entonces vale más venir a comprar aquí con el buen amigo Scott que es en la ciudad principal, en Pueblo Castelo él te vende más hojas del mundo, cuestan 20 y las pociones cuestan 500, entonces pues mejor estás aquí compras las pociones y ya el bicho te cura solo, no tienes que hacer nada más, solamente las compras y te cura segundo consejo, avanzar en las misiones, en las principales más que todo y de ahí van a desbloquear la casa de los motois, esto también es importante porque los motois cuando tú le das acá en la casita, ah igual también, eso no te lo explican, cómo ir a la casa de los motois hay una quest que te dice ve a la casa de los motois y yo me tardé como una hora en saber dónde putas estaba la casa de los motois pero bueno está aquí, ¿qué haces acá? aquí ves a todos los cosas que has obtenido y tú los mandas de expedición, entonces este por ejemplo que conseguí, tú lo mandas a una expedición y te recoge recursos, en este caso tú los puedes mandar a otro lado, obviamente depende de horas tú lo mandas una hora, cuatro o ocho horas, tú mandas a alguien y te va a traer más o menos cosas en función del tiempo entonces, como ya saben, en cualquier juego de grindeo es importante empezar a mandar a los bichos estos a que te recojan cosas, porque los demás niveles están, bueno las demás áreas están bloqueadas ¿cómo lo subes de nivel? mandando a los bichos, o sea tú mandas a los bichos, yo tengo nivel 2 ahora si tú lo mandas, él te genera experiencia y te trae ítems, entonces eso es importante ir mandándolos al principio, no perder como mucho tiempo, si se van a dormir pues manden uno de ocho horas y que vaya subiendo de nivel, eso también es importante, mandarlos de expedición y ya que estamos hablando de los bichos estos, también es importante conseguirlos ¿por qué? porque hay un apartado específico para ellos, aquí está mi toy si tú ves aquí, acá hay varios si tú vas acá al libro de litografías, te dice que hay 45 y te dan efectos pasivos, en este caso efectos de cantidad, es decir, si yo tengo 5, 6, 7, se van desbloqueando aquí yo tengo 4, tengo una bonificación desolante, es decir, del dinero del más 0.5% y si consigo los hasta 25, pues te dan esto aparte, segundo, sinergia de compañeros esto es otro stat pasivo que te dan por conseguir pues las parejas en este caso, por ejemplo, si le pones acá para yo tener una bonificación de maestría del 0.5% más necesito a Retoño, que ya lo tengo y a Nikla Dronsuelo entonces si tengo la parejita, me van a dar el pasivo y ahora, no todos los bichos salen de la manera que había comentado anteriormente si es verdad que hay algunos que te encuentres por ahí, pero no todos entonces, ¿cómo lo consigues? bueno, tú te vas aquí le das aquí al bicho este te sale acá entonces aquí te dice ¿cómo obtener? ¿cómo obtener? dice Campus Uriestelares encuentro amistoso en el campo si tú le das acá, también te dice ¿cómo se consigue? entonces acá, por ejemplo se puede obtener a partir del nivel 18 en el nivel 18 entiendo que hay una quest y ya lo obtengo acá, por ejemplo igual, si quieres si sigues viendo por aquí hay algunos que se hacen con gremio acá hay uno que se consigue a través de un gremio bueno, no sé quién es pero mira, mazmorra secretas piso 15 entonces hay hay varias cosas que tienes que ir haciendo para ir sacando los bichos estos que como comenté son importantes primero por los pasivos y por los consejos anteriores bueno, que los puedes mandar de expedición y eso entonces es importante buscar y conseguir a los bichejos cuarto consejo de los importantillos este tiene que ver con las habilidades y los puntos de habilidades primero no tengan miedo de ponerse los stats y las habilidades porque de momento es gratis a partir de que te digan seguramente en un nivel más alto va a tener un coste pero a niveles pequeños tú puedes ponerte puntos y quitártelos por ejemplo si entras aquí y son los puntos de stats tú pones los que tú quieras los aplicas y los puedes restablecer no pasa nada entonces pueden ir haciéndose el build como gusten de momento primero eso es en cuanto a los puntos segundo las habilidades cuando le das a la K hay habilidades de arma que son estas se ve un poco muchas cosas pero es fácil cuando ya empiezas a entender esto se desbloquea por niveles es decir tú subes a nivel 18 y te dan estabilidad acá tienes otras también pero aquí importante tú tienes experiencia por así decirlo de las armas cómo subes la experiencia en este caso no es como algunos juegos de que entre más suces la arma más sube del nivel ¿para qué sirve esto? por ejemplo tú entras aquí a este árbol y tienes más pasivos es decir aquí puedo subir daño máximo más 12 probabilidad de crítico probabilidad de daño a distancia y demás tú lo vas subiendo pero ¿cómo subes la maestría? bueno la maestría la subes con estas gotitas de aquí rocíos de entrenamiento 100 puntos en este caso los rocíos se consiguen haciendo lo que viene siendo las misiones diarias por así decirlo o los encargos ¿dónde los consigues? a ver cuando vas avanzando en la historia vas a llegar a cierto pueblo que es este este de acá la plaza plaza punta de estrella creo vamos a hacer el TP ahí ahí hay un NPC que tú puedes agarrar misiones y se van recetando obviamente con el tiempo y te dan recompensas que una de ellas son los puntos de rocío las gotas de rocío hablas con Lira el gestor de contratos acá se llaman contratos y tú tienes estos contratos entonces aquí te dan 5 puntos 5 de estas de 100 puntos y tú las vas agarrando como tú quieras también te dan pues los scrolls para mejorar los para mejorar o fabricar los accesorios las armas o las armaduras esto es para armadura armas y aquí están los derechos de contrato los derechos de contrato es de que puedes aceptar yo de momento hasta 17 una vez que haga 17 dailies por así decirlo tengo que esperar un tiempo a que se recargue los contratos actuales tengo 4 de 4 es decir ahorita llevo es decir ahora mismo tengo 4 dailies que estoy haciendo entonces no puedo hacer más pero que sepan que esto es importante o sea hacer estas cobran la misión tienen aquí los puntos obviamente caducan y cuando entren acá cuando las usen suben por ejemplo voy a usar estas las que sí usar todas y se mete a los dos en este caso también importante subir las armas que ustedes utilicen y siempre tener en cuenta que tienen que tener equipadas pues las dos las que utilicen en este caso yo el mandoble y el arco así que eso recordar que es una guía rápida en este caso traté de abarcar los puntos más importantes que considero yo que deberían estar bueno saber todos desde el principio para aprovechar también el uso de los bichejos estos y no pierdan mucho tiempo así que nada de nuevo intenté abarcar lo más importante sé que habrá algunas otras cosas pero ya lo iré sacando en algún otro video espero haberles ayudado en algo que les sirviera de algo este video y ya nos estaremos viendo en el siguiente adiós abarcar lo más importante y ya nos estaremos viendo y ya nos estaremos viendo abarcar lo más importante el siguiente y ya nos estaremos viendo